Escucha mujer, no quiero callar Quiero gritar esta pena porque no es justo lo que me has hecho Triste a solas me puse a pensar y veo que contigo nunca fallé Mientras fuiste mía jamás te engañé Entonces con qué derecho viene me cambias por un rival Más te engañé Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video